...objetivo común, que es que no se pierda esta tradición. ¿Ustedes creen que en algún momento ha llegado a peligrar la tradición aquí en Ferrol de los Belénes caseros? Porque bueno, el de Alfredo no peligra porque lo conocen todas las generaciones ferrolanas, eso es verdad. Pero en algún otro momento el árbol le estaba restando. Sí, no, y el árbol y otras muchas cosas que nos han venido de fuera y que no dejan de estar reñidas, porque es bonito y aportan alegría, con lo cual yo no pongo el veto a nada, pero el aire de nuestras tradiciones se estaba perdiendo, se estaba perdiendo, y además nuestro origen cristiano desde luego completamente se estaba perdiendo. Y bueno, y como no, hay que hacer algo para que esto no muera, hay que molestarse un Belén, ¿no? Y a quien nos gusta muchísimo, porque a mí me gusta muchísimo, yo heredé esta afición de mi madre. En casa de mi madre, de mis padres, cuando nosotros éramos pequeños, el salón nos quedábamos sin él todas las navidades, porque se desmantelaba para poner un Belén enorme, enorme. Entonces, durante todas las navidades estábamos en un cuarto de estar reunidos y pequeñito, para que estuviese el Belén en el salón grande, todo el salón de mi madre. Y eso, así me he criado yo. Y somos cinco hermanos, lo heredé yo nada más, pero bueno, algo es algo. Siempre queda en la casa en la que se pone el Belén. Y usted, Alfredo, ¿dónde le viene esta pasión por los Belénes? Pues yo no sabemos, porque Belénes se hicieron, ya digo, desde el siglo XIII, claro, y se hacían Belénes, pero como dices tú, o hay épocas en que están un poco en decadencia, porque vienen con costumbres exóticas que no son nuestras, el Papá Noel, el árbol de Navidad y todas estas cosas. Y entonces, pues sí, pues a veces va en detrimento de nuestras tradiciones. Nosotros debemos luchar por nuestras tradiciones. Quería también recordar que ahora las cofradías de Semana Santa también hacen sus Belénes. No sé, allí en la Orden Tercera, las cofradías que también hacen su Belén, independientemente del de la Orden Tercera. Las cofradías, José Ebi hace un Belén también muy bonito. Y las angustias que hicieron Belén, en Dolores, antiguamente también hacían un Belén muy bonito. Y eso, pues hay que mantenerlo. Ahora, este año, pues hubo muchos Belénes públicos en Ferrol también. Un su churagota. Y eso, pues eso, se crea un ambiente y eso es muy bonito, comprendes, claro. Y el Belén se puede modernizar. Su Belén, que es al más puro estilo oriental, usted lo va modernizando. Bueno, lo de que se muevan ya es un cambio. Sí, todos los años hacemos cosas nuevas. Y, como me dice el Paj, este Belén está totalmente construido al estilo oriental. Porque, efectivamente, el Belén es tipo oriental, como que hace Ana no es oriental. No. Pero son estilos distintos, pero cada uno tiene su mérito. El Belén es más gallego. Pero entonces, el de la Orden Tercera, con sus cúpulas, sus áticos, sus celosías, como desde todo el desierto, el mar de Tibería, y todas esas cosas le rezuman estilo oriental, la vestimenta de las figuritas. Sobre todo, el más problemático son las figuras de movimiento, porque cada vez hay que perfeccionarlas más a la vez. Y todos los años llegan a ver qué virguería existe Alfredo Martín este año. Y siempre hay que enseñarle algo nuevo, comprende. Y eso, pues, cuesta. Y ya no hay espacio para más tampoco, porque es tan poco ya apeletonado todo allí, porque son cerca de 300 figuras de movimiento, de movimiento nada más. Y, pues, cada año las perfeccionamos, claro. Ya estoy haciendo algunas en los ratos libres para el año que viene. Madre mía. Porque aparte de moverse, te hace una también que se sienta, hace unas labores, y después se levanta y hay otras labores. Y que desplazadas, también tenemos algunas que se mueven del sitio, compren, y mueven la cabeza, los pies, a ir andando y todo. Eso es muy difícil de conseguir. Y entonces necesitamos mucha gente para que funcione bien el Belén. Necesitamos siete o ocho personas. Y eso es costosísimo. Por eso tenemos que cobrar la entrada también. Claro. Que es un poco duro, pero si no, no podías funcionar, porque subvenciones hay muy pocas. A ver si consigo este año para que me dé algo para hacer la PASIO, porque ahí en esas cosas no se cobra nada, ni la vida Rosalía de Castro. Y es muy difícil conseguir subvenciones, muy difícil. Ahí es donde tiene que luchar Ana para que pueda sobrevivir la asociación. Porque ellos van a tener sus gastos para hacer los concursos, hacer las gestiones, y tienen muchos gastos, y hay que luchar constantemente, claro. Claro, Ana, ahora, bueno, Mercedes, Ana. Sí, sí, sí. Ahora, el resto del año, porque claro, la actividad de los belanistas, lo comentábamos ayer usted y yo, se centra mucho en el final del año, cuando llegan las Navidades, porque Alfredo aún hace otras cosas a lo largo del año, está la PASIO, de la que después también hablaremos, que le quiero preguntar. ¿Qué más actividades tienen previsto hacer a lo largo del año, ya que están empezando ahora? Bueno, precisamente tendremos el lunes que viene una reunión para hablar de estas cosas, porque durante el año, para que no se acumule todo al final de tal, pues queríamos...